No, 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 no me voy a matar, ya me sabe mejor Llévate si quieres, el televisor Trasca en la barriga, escucha esta canción Si te vas, no, 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 no me voy a llorar Ya eres mejor, no queda otra que la observación Si te vas de la cama, chuchi, déjame más honcho Te vas con tu amiga, feliz experiencia Rubio de los inventos, que son puro cuento Aguante Si te vas No, 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 no te voy a extrañar Sabes mejor Yo desconocía tu inspiración Y te decidiste Te decidiste Son feministas Andar con la sombra y hacer el botón Te equivoco Te equivoco Gracias por ver el botón Gracias por ver el botón